¡Vaya qué lindo! Con esa música de fondo y esas voces angelicales tenemos a dos jóvenes, uno de Villafar, otro de Jaina, uno de 23 años, otro de 22, Mayo Music, Mayo Banex Peguero, Mayo Music, cantante de música cristiana y futuro abogado, bienvenido Mayo. Estás a tiempo de arrepentirte. Y Luis Moreno, quien es futuro psicólogo. Ok, ya te quemé. O sea, terminaste el bachillerato pero no has empezado la carrera. Tienes que empezar una carrera, ya, porque no se puede vivir solamente de la música, hay que tener sus estudios y su carrera y es bueno, bueno, como madre lo digo, porque son jovencitos, la verdad, pero ellos conforman, ellos son parte de un ministerio y van a presentar junto con otros artistas cristianos un concierto el 9 de diciembre, como hablábamos ese, Pentecostés. Cuéntenos un poquito de ustedes dos, cómo entran en el mundo de la música cristiana, si empezaron, si se criaron en familias cristianas y qué ha hecho, no solo la música, sino el seguir los pasos de Jesucristo en la vida de ustedes. Bueno, nosotros, puedo hablar que sí, nacimos en la música cristiana, o sea, nacimos en el evangelio para ser claros y si nos preguntan si es fácil, no, pero cada día aceptamos el reto de seguir a Cristo, ¿saben? Entonces, imagínense, cuando uno nace de padres cristianos, quizá uno lo que está acostumbrado es a ver la iglesia. Entonces, cuando vas creciendo, te topas con que el mundo fuera, es otra cosa. Entonces, ya luego viene la decisión personal de seguir a Cristo. ¿Y ustedes la asumieron, los dos? Claro, claro. ¿Con influencia de su familia y también porque se sentían, me imagino, ya identificados con su grupo, a sus amigos? ¿Cómo fue eso? Claro que sí. Bueno, desde pequeño yo he estado en la iglesia. ¿Y tú siempre cantaste? Sí, sí. ¿Siempre adoraste al Señor a través de la canción? Claro, claro que sí. Claro que sí. No, tú no. Ponte el micrófono. Yo aprendí luego, yo aprendí como a los 13. A los 13 años, pero tú desde pequeño ya cantabas. Sí, desde pequeño. Y a los 13 años fue que empecé a destacar eso de la música a nivel cristiano. Ok, pero en el caso tuyo, Mayo, ¿tú no sabías que podías cantar y cómo fue eso? No, yo no cantaba nada. O sea, yo me grababa y era horrible. O sea, no tenías voz. No, no tenía nada de voz. Mi mamá sí. El pastor se ríe, él está ahí. Tú sabes, mira. Sí, pero... Yo creo que él sabe. Yo creo que sí. Pero mi madre siempre... ¿No te educaron la voz? ¿Cómo fue? A ver. Yo investigué mucho en YouTube. Yo quería cantar. Ya, entonces. O sea, yo quería cantar y mi mamá me dijo que yo iba a cantar, que Dios le dijo eso. Yo me burlé de ella porque yo entendía que yo no cantaba nada. Entonces, luego de repente canté en un culto y la gente me miraba como que, like, estás haciéndolo bien. Y yo a partir de ahí asumí el reto. O sea, fue mejorando tu voz. Sí, poquito a poquito. ¿Pero cogiste clases o algo así o simplemente se dio el milagro? La pasión. La pasión me hizo investigar mucho. O sea, tú investigaste y te disciplinaste. Exacto. Estudiaste y te educaste. Ok, ustedes conforman este ministerio, pero antes de hablar de este espectáculo, que nada más nos queda un minutito, a mí sí me gustaría saber qué ustedes, qué les dicen los demás jóvenes. Porque yo no creo, Jesucristo no andaba metido en una iglesia. Jesucristo estaba entre las prostitutas, los ladrones, los pobres, los despreciados, los enfermos. Y ustedes me imagino que se juntarán con los jóvenes que están descarriados en los barrios y todo eso. Y hay mucha juventud que no está descarriada, pero simplemente no ve nada en la religión para ellos. No entiende que ahí hay nada para ellos. ¿Qué ha pasado con la relación de ustedes con los demás jóvenes? Bueno, nosotros hemos aceptado el reto. O sea, nosotros no somos de las personas que juzgamos. Incluso estamos haciendo unos juntes a nivel de todas las provincias en el país. Y vamos a diferentes pueblos todos los fines de semana. ¿De todas las religiones pueden participar? Sí, van todos. Y nosotros ahí cantamos y adoramos a Dios. Y van muchas personas que no son cristianas, muchos jóvenes que no son cristianas, y aceptan a Cristo en ese movimiento que tenemos con United Minds. United Minds. Ese es el ministerio, Mentes Unidas. Mentes Unidas. Y algunos jóvenes, amigos de ustedes también, que cogieron otros caminos, han vuelto al buen camino. Sí. Gracias a los testimonios de ustedes, porque eso a veces ocurre. Sí, nosotros incluso la canción, la que participamos con nuestro amigo Misa, que es la que más tiene visualizaciones ahora, los testimonios que nosotros sí dimos allí, impactaron mucho las vidas, alcanzando más de 6 millones de producciones. Y 6 millones de reproducciones. Y tú hablas de Misa, él que es el otro compañero que falta, son ustedes tres. Salmo 23 se llama esta canción. Salmo 23. Que está en las plataformas digitales también. Sí, en todos los lugares. Y mucha gente cuando cantamos esta canción, se siente identificada y corre, y corre a aceptar a Cristo. Bueno, pues, vamos a oírla. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Vamos a cantar Salmo 23. Esa, precisamente, que tiene 6 millones. Recordando que, cuéntenos rapidito, el día del encuentro, el 9 de diciembre. ¿A qué hora será? ¿Dónde será? Y lo están viendo en el Palacio de los Deportes, pero den los detalles. Para hacer los deportes, el 9 de diciembre vamos a estar ahí, en la media naranja, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cuántas? ¿Cuántas artistas? Vamos a tener muchos artistas. Va a estar Natán el Profeta, Oasis Ministry, Misael Jota, y muchas sorpresas que van a venir también, que no hemos anunciado para no agotar las redes. Anuncien la hora, vayan dando los anuncios. Desde las 2 de la tarde, el Palacio de los Deportes, el próximo 9 de diciembre. 2 de la tarde, 9 de diciembre. Y las boletas, pueden conseguirla en Google, como Boletos Express, Pentecostés. En Pentecostés, Boletos Express, en Google. Ok, bueno, pues, adelante, chicos. Vamos a escuchar esta canción, que tiene 6 millones de visitas, y que por algo es, no necesariamente por la promoción, sino por lo que ha hecho en la vida de quienes la escuchan. Adelante, el escenario es de ustedes. Bueno, chiquilla, yo sé que tú has tenido un día muy complicado. Y me falta otra reunión. Y te falta otra. Pero con esto despedimos, señores. Yo quería, antes de despedir, antes de despedir, que me dejen a mí decir algo, antes de despedir, que hoy precisamente fue el aniversario de ARS Humano. Ah, felicitarlo. Y yo quiero felicitar a mi compañía de seguros, AFS Humano, mi ARS. ARS Humano, y la mía también. Estoy cansada. Es la mía, y es la de muchísima gente. Enhorabuena, porque hacen un trabajo estupendo. Enhorabuena. Y me hubiera gustado poder estar con ustedes, pero saben dónde estoy. Así es que adelante, Salmo 23. 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 Y Opa es mi pastor, nada me faltará, su mano me sostendrá, me guiará. Y en la oscuridad, Su luz me alumbrará ¿Dónde voy? Ahí está Si me desvío, Él va por mí Si me desvío, Él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mí Si me desvío, Él va por mí Si me desvío, Él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mí Y si hay algo Y si hay algo que quiera Alejarme de ti Quítalo de mí Quítalo de mí Y si hay algo que quiera Alejarme de ti Quítalo de mí Si me desvío, Él va por mí Si me desvío, Él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mí Gracias Gracias por ver el video Leap De las noventa y nueve ¡Gracias!